Nosotros como para comenzar siempre cuando hablamos de esto hacemos como una contraposición con lo que no es, digamos, la unión convivencial y técnicamente no es un matrimonio, o sea, entonces, es una unión de dos personas que justamente van a buscar, digamos, vivir juntos, o sea, justamente lo que hacen es convivir y tener un proyecto de vida en común, básicamente eso es el matrimonio y la unión convivencial tienen un poquito que ver con eso, pero acá no nos estamos casando, digamos. Lo que hace el código, digamos, en el 2015 es agregar esta figura porque es de común, digamos, todo el mundo sabe que hay muchas parejas que deciden empezar a convivir juntas, a mantener un proyecto de vida en común, tener hijos en común pero que no deciden, digamos, contra el matrimonio. Eso existía, lo que tiene el derecho es que muchas veces se regulan las leyes y después ocurren pero por lo general pasa que ocurren las cosas y después hay que reglamentar en relación a eso. Eso es lo que pasó, digamos, con las uniones convivenciales que antes se llamaban concubinatos Exacto, antes se llamaban concubinatos, digamos. Se llamaban concubinatos y muchas veces lo que pasaba, digamos, con esto es que la gente tenía que, por ejemplo, inscribir a la obra social a la persona con la que convivía entonces tenía que hacer un papel, digamos, que se llamaba, digamos, una declaración que hacían en el juzgado de paz o en el juzgado comunitario. El código lo que hace, digamos, en el 2015, los legisladores, es cambiar el nombre de esa figura porque concubinato en sí es una palabra que no es muy linda, digamos, entonces cambian eso establecen, digamos, la figura de la unión convivencial y conviviente porque lo que uno hace cuando vive con otro es convivir justamente entonces se habla del conviviente y lo que pide la norma, digamos, en realidad lo que estipula es que se pueda esa unión convivencial inscribir en el registro. Entonces hoy en día podemos ver muchas parejas que pueden inscribir en el registro esas uniones. Requisitos, bueno, ser mayor de edad, no ser parientes y, bueno, poder, digamos, tener, acreditar una unión convivencial no inferior a dos años o sea, se considera que dos años para arriba podríamos ir a inscribir. Lo que nosotros siempre decimos del estudio y por eso está bueno, digamos, esta instancia es por ahí que, bueno, que hay derechos y deberes, digamos, que van a tener los convivientes pero que muchas veces se confunden con los derechos y deberes que se tienen los cónyuges, los casados. Entonces, es importante saber, digamos, que la unión convivencial va a permitir, digamos, poder acceder en un futuro obviamente que uno habla de esto, o sea, uno en el derecho piensa siempre dos cosas que uno de los dos puede fallecer y que la relación se puede terminar y, bueno, lamentablemente muchas veces se dice que el abogado es extremista y va a lo peor Exacto, pero bueno, hay que pensarlo Exactamente Entonces, bueno, los abogados siempre pensamos en que puede pasar algo malo y que, bueno, puede pasar que en algún momento uno de los dos fallezca Entonces, la ley regula sobre eso ¿Qué pasa? Sobre lo que tiene que ver derechos, digamos, a la jubilación, derecho a una pensión Eso, digamos, el conviviente puede, digamos, puede cobrar una pensión Pero el conviviente no va a heredar Entonces, lo que siempre digo y con mis socios también decimos A ver, si hay bienes, sería importante que se casen, digamos Porque si no, no va a haber derecho, digamos, a poder, digamos, acceder a esas propiedades Claro, no es suficiente con esto Exacto, porque la convivencia, digamos, no da derecho hereditario Es que le quede claro a la gente, digamos, que no lo da Y le digo porque muchas veces pasa de que gente piensa Quizás convivieron 20, 30, 40 años Claro, no tiene En una propiedad que era de la persona que después fallece No tiene derecho, digamos, a la propiedad Sí puede cobrar alguna pensión Pero derecho a la propiedad no va a tener Y eso es trascendental y es muy importante, digamos, ¿no? Así que eso como dato, digamos, importante Y luego tiene que ver el tema de cuando se... O sea, ese es un punto, digamos, ¿no? Pero después vamos al punto en el que hay una separación Que muchas veces pasa, pasa en los matrimonios Pasa, digamos, también en las uniones convivenciales Sobre los bienes, digamos, ¿no? Porque, bueno, a veces uno... Obviamente ambos trabajan, uno trabaja Bueno, como se vaya desarrollando la vida de esa familia El tema es que cuando nos separamos Se supone en el derecho, en las uniones convivenciales Que los bienes son de quienes sean titular de ellos, digamos, ¿no? Entonces podemos llegar a dividir los muebles en común Pero después, qué sé yo Propiedades, vehículos, o sea, propiedades, digo, inmuebles Propiedades muebles registrables Se supone que son de quien está en su nombre Y muchas veces pasa que quizás trabajaron en común Trabajaron en conjunto, juntaron plata para poder comprar algo Y solo figura en nombre de uno de ellos Entonces eso es un problema Que siempre digo Pongan las cosas a nombre de los dos Documenten, digamos, estas cuestiones Que, bueno, lamentablemente, digamos, puede pasar Que después la situación vaya... O sea, uno siempre cuando está en pareja Piensa que todo es bien Y que nunca va el problema Pero esos problemas a veces acontecen Y es importante resguardarse Simplemente para que sea lo justo, digamos, ¿no? Entonces, siempre decimos eso Pongan las cosas a nombre de ambos O armen algún tipo de documento Cuando van a comprar Alguna cosa de valor, digamos, para ambos ¿Por qué? Porque después Si no se puede generar un gran desequilibrio Y quizás una de las partes Queda con todos los bienes Que compraron en conjunto Y como te digo No estamos hablando de una pareja de 5 años A veces pasa en pareja de 20, 30 años De pareja Con hijos en común Y demás cuestiones Y vos te das cuenta Que pasaron 30 años de tu vida Y no tenés nada, digamos, a tu nombre Y que quizás No puedas, digamos, recuperar nada de lo tuyo Entonces, bueno Obviamente que ahí existen figuras Que la ley trata, digamos, ¿no? De paliar Una de ellas, digamos Es la compensación económica Si teniendo en cuenta esto Que también es muy importante Que la compensación económica Esa posibilidad, digamos De reclamarla al otro Por esa desproporción, digamos Generada en la unión convivencial Por ejemplo Uno se queda con la casa del auto Los bienes, todo Y el otro queda trical y se le alquilar Bueno Ante esa situación tan desproporcionada Existe la figura de la compensación Pero no se duerman Que lo pueden pedir recién O sea, lo pueden pedir Durante los primeros 6 meses De la ruptura Entonces eso es muy importante Porque a veces la gente Deja esperar Porque obviamente Uno cuando tiene una situación fea Te atraviesan una situación fea Lo que menos tiene ganas De venir a hablar con nosotros Claro, tengamos que pasar el tiempo Y después Si nos acordamos Y nos damos cuenta Y ya es Después al año Surge Y ya pasaron 6 meses No se puede pedir más Entonces bueno Eso siempre Digamos Aunque sea con dolor Y todo Recuerden siempre 6 meses Y ese derecho se cabe Entonces hay que ver Si efectivamente existe La posibilidad De poder pedirlo Cada situación también Es muy particular Cada historia es un mundo Lo decimos para O sea, cada familia es un mundo Lo decimos siempre Cuando se habla De derecho alimentario Derecho de propiedad O sea, hay que ver siempre Hay que ir a los papeles En particular Y a la situación familiar En particular Claro Supongamos que hay hijos Por medio También eso influye A la hora De la parte De lo que es La cuota alimentaria Claro, exacto Ahí lo que es Cuota alimentaria Y esto sí O sea, va a ser A diferentes O sea, en cualquier pareja Digamos, que tienen hijos En común Incluso sin siquiera Haber sido convivientes Sin siquiera Haber sido cónyuges Con el solo hecho Digamos, de tener un hijo En común Uno tiene el derecho Digamos, de pedir Cuota alimentaria Y régimen de comunicación Entonces tenemos Alimentos Régimen de comunicación Para que la otra parte Digamos, el padre No conviviente Cuando digo padre Es madre o padre Digamos, quien no conviva Con el menor Tiene derecho Digamos, a verlo Y quien vive con el menor Tiene derecho a pedir Digamos, que la otra parte Colabore, digamos Que más que colabore Digamos, se haga cargo De la parte que le corresponde ¿No? Pero bueno, eso se da siempre A diferencia del matrimonio Son pedidos separados Entonces tenemos La compensación económica Por un lado Tenemos el tema De alimentos Por otro lado En lo que es el divorcio Como tal Se puede pedir todo junto O sea, el pedido Digamos, judicial Es con todo junto Pero bueno Cambia nomás La parte procesal Que nosotros le decimos Que a la gente Es el que no le importa Pero cambia un poco Esa parte procesal Pero obviamente Que el derecho está Y son distintos Una cosa es Que me compense Mi ex conviviente Porque hubo mucho desequilibrio Un desequilibrio manifiesto En nuestro vínculo Y otra cosa Es que tengo que pagar Cuota alimentaria Digamos, son como dos cosas Distintas Y son dos derechos diferentes Que se pueden dar juntos O que se pueden dar uno Y no el otro Digamos, eso se ve Sí, obviamente depende De cada situación Es muy específica Y tiene que ver mucho con eso Pero bueno Entonces a tener en cuenta Cuando uno toma la decisión De pedir desconvivir Desformar la familia Esta ley Este derecho Más que todo Exacto Y consultar Siempre que tengan dudas Aunque parezcan Así como media sonsa Preguntarlas Porque Después una vez que está hecho Es difícil O sea, una vez que ya El problema aparece Hay que ver Digamos Si se pudieron cubrir o no Estas pequeñas cositas Que son chiquitas Pero son importantes Y algo Lo último Lo último Yo siempre hablo mucho En estos micros Pero lo último Si hacen la registración Acuérdense de sacarla Digamos ¿Por qué? Porque si no dan el registro Sigue quedando Que ustedes están En unión convivencial Y otra cosa Que tampoco es menor Si no hacen la registración De todas maneras Que los convivientes Tengan siempre El mismo domicilio En el DNI Tengan en cuenta ese dato Porque también Uniones convivenciales Te digo porque uno aprende De las cosas Que por ahí la gente De la misma experiencia Si unos convivientes Que capaz convivieron Como te digo 20, 30 años Y pasa sobre todo Con gente grande Tienen domicilios En distintos lados Y no hicieron nunca Una registración Por ahí la caja O ANSES Puede generarte dudas De que esas personas Convivían Entonces tenés que buscar pruebas Se puede probar De cualquier manera La convivencia Pero tienen que buscar pruebas En todos lados Entonces Fíjense Que yo siempre Cuando veo gente Le digo ¿Ustedes tienen el domicilio En el mismo lado? Que lo pongan En el mismo lado Por las dudas Y si no que pregunten Son chiquitas cosas Pero son importantes preguntar Entonces